Música Recibimos a miles de personas de la comunidad de Tijuana, Tecate, Rosarito y los alrededores que nos acompañaron en esta Exposetis edición 2024. Música Me ha sido muy interesante la experiencia que hay aquí porque nos da la oportunidad de conocer las instalaciones, que carreras ofrecen y conocer a algunos estudiantes de aquí. La sala recreativa también se me hizo muy interesante porque pues a lo que me contaron algunos estudiantes de aquí pues pasan algunas horas largas a veces y entonces que haya un lugar para relajarse se me hace también pues muy bueno. Música Fueron mucho los intercambios la verdad, todo lo internacional, que manejan. Música Muy contentos ya que nuestra experiencia al traer a nuestro hijo fue muy satisfactoria. Sabemos que es un punto de partida muy importante para ya iniciar su carrera. Música La verdad me encantó el recorrido, hay un montón de cosas nuevas que ver. Música Aunado a eso les brindamos todas las oportunidades que tenemos para realizar intercambios así como el doble grado. También tuvimos recorridos, tuvieron la oportunidad de charlar con nuestros grupos estudiantiles de liderazgo, estar con la academia, ver todos nuestros proyectos. En fin, estoy segura que tuvieron una hermosa experiencia que los va a llevar a tomar la mejor decisión para estudiar en Baja California que es CETIS Universidad. Música 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 Música